Take it, break it, make it bounce Take it, break it, make it bounce Make it bounce Dame lo que yo quiero, dame el fuego en el hielo Dame el son de tu cuerpo, dame lo que yo tengo Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños Dame un cielo en el suelo, dame lo que yo tengo Muestra el camino que lleva tu corazón Hazme sentir tu calor Dame lo que yo quiero, dame el fuego en el hielo Dame el son de tu cuerpo, dame lo que yo tengo Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños Dame un cielo en el suelo, dame lo que yo tengo Dame lo que yo quiero, dame el fuego en el hielo Dame el son de tu cuerpo, dame lo que yo tengo Dame lo que yo quiero, dame un mundo de sueños Dame un cielo en el suelo, dame lo que yo tengo Dame un cielo en el suelo, dame lo que yo tengo Dame un cielo en el suelo, dame lo que yo tengo Dame un cielo en el suelo, dame lo que yo tengo